Hola muy buenas soy JuliGamer y les traigo el nuevo juego de Planeta Gamer y estamos en el quinto episodio de esta temporada y es que estoy viendo que les está gustando y a mí también y hoy estoy preparado para hacer mi casita bueno por lo menos la estructura con el primer piso de mi casita que ya llevo todo preparado aquí y nos vamos desde ahora también quiero enviar un saludo a EverGamer y a TheWear89 que están apoyando mi serie y a mis suscriptores y hay una chiquilla que también la está apoyando una suscriptora como se me olvidó el nombre de ella pero que le gustó la casa que estaba haciendo que también quedó muy chula diréis que porque estoy hablando muy bajito es que mis padres están durmiendo y la verdad es que tengo que hablar muy bajito y vamos a ir por aquí el caminito que está la casa estoy llevando los huesos porque acaso consigo un lobo para domesticarlo lobo para domesticarlo que la verdad es que desde hace tiempo que quería ok por aquí vamos a seguir los bloques por aquí salón zombie por aquí por aquí ok allí veo esto vámonos ok no un creeper no puede ser uy al menos no me mato ok y allí veo la otra que es la verdadera el verdadero llano y voy a matar esta oveja porque la quiero porque quiero hacer un sillón también ok aquí era el llano se puede tapar estas cosas también y puede quedar muy bien ok vamos a poner tierra la verdad es que perdonenme mil disculpas porque estoy hablando muy bajito y no se si se escucha vamos a coger tierra por aquí por aquí tengo que hacer la casa bastante rápido y ahora estoy muy motivado ya que termine de bañarme estoy candente quítate quítate ok ok después de este episodio lo voy a subir hoy domingo este episodio y en el otro episodio mañana lunes pues vamos a ir a la mina porque la cueva ya sabe que es muy grande y hay mucha lava y tanta lava y no hay diamante porque en la lava hay que aparecer diamantes y se va a hacer muy raro y en el otro episodio en este episodio vamos a ir para allá ok vamos a tapar esto con la tierra ok vamos a tapar esto con la tierra ok vamos a tapar ok hacemos esto por aquí hacemos esto por aquí hacemos esto por aquí ok vamos a comer Ok, que más podemos tapar Vamos a coger esto Porque ya veo que se está haciendo noche Vamos, ok, vamos a dormir Ok, vamos a poner esto Oh Vamos a botarla Y vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí, y esto por aquí, y esto por aquí Vamos a poner más por aquí Vamos a sacar por encima Ok, voy a sacar por aquí Ok, voy a sacar por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok, por aquí Y vamos a hacer La estructura de la casa Ok, la casa Ok, empezando la casa Vamos a quitar esto Que se ve muy feo La graba Ok, espero que me escuchen Este video, por favor Ok Ok, aquí Vamos a empezar haciendo esto Un, dos Por aquí Por aquí Ok Por aquí Por aquí No, no, no Esto no es así Por favor No se va a perder Esto es No, tampoco Esto es Así Ahora sí me lo cuento Así Ok Así mismo Vamos a subir Va a ser de cuatro Tinto 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 La subida Vamos a hacerla aquí Ok, así Ok, estamos aquí Un, dos Un, dos Esto por aquí Esto, esto Por aquí Por aquí Por aquí Uno Uno Dos Tres Dos Tres Creo que es Bueno, voy a hacer un corte Para ver como es Ok, ya sé Ok, ya sé Ya sé cómo es Por aquí Por aquí Por aquí Son cuatro Ok, por aquí Por aquí Por aquí Aquí vamos a ponerse de 24 más Una Dos Tres Y cuatro Ok Vamos por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Por aquí Por aquí Ok, muy bien Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Un, dos Tres Cuatro Ok Vamos a hacer Eh ¿Dónde está? Esto Ok Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ok, ok